Isaac Ochoterena Mendieta, originario de Atlixco, Puebla, es otro de los personajes fundamentales en el desarrollo de la biología mexicana en el siglo XX. Nacido en 1885, fue un hombre polémico cuya huella aún no se ha borrado en importantes instituciones dedicadas a la enseñanza y la investigación biológica en nuestro país. Don Isaac Ochoterena fue un autodidacto. Realizó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, mismos que no concluyó, pero en 1901 obtuvo la autorización para ejercer como profesor rural. Se presentaba un examen, quien lo aprobaba, obtenía esta acreditación para ser profesor rural, iniciando sus actividades en diversas localidades del interior del estado de Puebla. Por esas épocas, en 1903, publica su primer artículo, titulado Algo de Paleontología, en una revista de Puebla llamada El Monitor Escolar. Y a partir de entonces, tiene esta larga trayectoria de publicación de trabajos de manera muy prolija. Sale de Puebla, se ubica en Durango. En Durango, había 6 millones de hectáreas casi despobladas, que necesitaban brazos para su cultivo, pero que no podían ser pobladas ni cultivadas porque eran de la propiedad exclusiva de solo 140 individuos. Según el Censo de 1910, existían en el estado de Durango 108 mil jornaleros y peones, varones, los que con su familia formaban una población aproximada de 350 mil almas. Todos en la mayor miseria, pues sus jornales no llegaban a la cantidad de 20 centavos diarios. Los 433 mil habitantes restantes vivían de la miseria. Eran artesanos, arrieros o empleados, y solamente un pequeño número de personas disfrutaba de riqueza, que lo convertía en amo y patrón de la abrumadora mayoría de sus compatriotas. Ocho Terena había tomado fama como botánico en su estancia en los estados de Durango y San Luis Potosí, donde trabajó intensamente acerca de las plantas geófitas y las cactáceas. A su regreso a la Ciudad de México, por conducto de Pastor Rue, se le recomienda a Herrera su contratación, la contratación de Ocho Terena, como botánico. Pero la visión biológica de Herrera hace que lo que exista aquí no haya sido una sección de botánica, sino de biología vegetal y botánica. Y con esta orientación, en estas instalaciones, Ocho Terena empezó sus grandes trabajos microscópicos, se vuelve un experto en el uso de la técnica microscópica para el estudio de la citología de las células vegetales y la histología vegetal. Ocho Terena pasó de una gran dedicación por la botánica, en especial por el estudio de las cactáceas, hacia un campo de interciencia entre lo específicamente biológico y lo médico, la histología. Junto con ello, imprimió a toda su actividad un perfil nacionalista, pues procuró articular sus estudios con elementos mexicanos, como el estudio de las levaduras del pulque, una de las cuales fue denominada en su honor. Ocaranza, Ocho Terena y Ramírez formarán la Sociedad Mexicana de Biología para confrontar la visión biológica evolucionista de Herrera. Por una razón que tiene que ver con lo que llamamos inconmensurabilidad socioprofesional. No hay compatibilidad entre la visión, entre el discurso de la comunidad médica y el discurso de Herrera que plantea una biología naciente como una ciencia autónoma y unificada. Y eso lleva a que Fernando Carranza, junto con Eliseo Ramírez e Isaac Ocho Terena, formen un grupo que comienza a contraponerse a las orientaciones del director, de don Alfonso Luis Herrera López. En 1915, Alfonso L. Herrera tenía todo el apoyo del secretario de Fomento, el ingeniero Pastor Rue. Sin embargo, después del asesinato de Carranza en Tlaxcalaltongo, en 1921, y del ascenso al poder de la troika sonorense, los apoyos que Herrera tenía en el estado desaparecieron progresivamente. Luego de su salida de la Dirección de Estudios Biológicos, Isaac Ocho Terena ocupará diversos espacios en la Universidad Nacional de México. En 1921, se incorpora como profesor de biología en la Escuela Nacional Preparatoria, donde será jefe de clases. Y a partir de su labor docente, en 1922, publicará sus lecciones de biología. También ocupará el espacio de la enseñanza de la biología en la Facultad de Filosofía, Letras y Altos Estudios, siendo el encargado de la enseñanza de esta disciplina. Al terminar la etapa violenta de la Revolución Mexicana e iniciarse la construcción del México moderno, la falta de actividad intelectual hicieron que el campo científico mostrara desorientación. La Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México se convirtió en el foco creador que encauzó las inquietudes de los jóvenes que, auxiliados por los pocos maestros de ideas progresistas, empezaron a revivir la actividad científica, siguiendo nuevas orientaciones, acordes con la evolución científica mundial. En el año de 1927, la Dirección de Estudios Biológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento fue trasladada del bello edificio de Valderas y Ayuntamiento a esta casa del lago en el bosque de Chapultepec. Al hacerse traslado a unas instalaciones inadecuadas para la investigación científica, la Dirección de Estudios Biológicos entró en su etapa de mayor deterioro. Al finalizar 1929, murió la Dirección de Estudios Biológicos, mientras que la Casa del Lago se entregaba a la universidad para llamarse Instituto de Biología, al que quedó anexo el Museo del Choc. La desaparición de la Dirección de Estudios Biológicos puso las cosas en su sitio para los intereses de la comunidad médica, puesto que ellos reivindicaban las glorias del Instituto Médico Nacional y el nuevo Instituto de Biología haría una investigación de corte más cercano a la tradición de la historia natural y no la biología evolucionista que Herrera pretendía que se realizara. Durante el gobierno de Obregón se pudo dar énfasis a ciertas actividades económicas que tuvieron que dejarse de lado en la revolución. Algunas de las actividades que fueron descuidadas eran la minería y la agricultura, aunque la extracción petrolera entró en auge durante los mismos años del conflicto y aún por mucho tiempo después. Para la sucesión presidencial, Obregón eligió a su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles. En términos administrativos, Calles continuó con la obra de infraestructura, concentrado principalmente en dos aspectos, la ampliación de la carretera y la construcción de presas y distritos de riego para el fomento de la agricultura. En este contexto, el programa propuesto en octubre de 1929 para el Instituto de Biología por Fernando Ocaranza, Mariano Moctezuma y Samuel Morones sostiene que, tan luego como se convierta en una dependencia universitaria, debe estar de acuerdo con lo que demanda desde hace tiempo las corporaciones de obreros, como las oficinas que tienen a su cargo el desarrollo de los intereses colectivos o el mejoramiento de los diversos grupos que constituyen la colectividad nacional. Por ahora, las investigaciones más urgentes han de referirse al hombre y su medio en nuestro país, por lo que se supone que la base de ellas tiene que ser eminentemente fisiológica por cuanto se refiere al hombre y su relación con el medio, han de dirigirse particularmente a cuestiones de higiene y profilaxis. Se propuso, asimismo, que el nuevo instituto se dividiera en cuatro secciones, fisiología, farmacología, botánica y zoología, expresando que, como se ve, no se pide por ahora, por no considerarse necesario en el momento actual de reconstrucción nacional, una sección de biología general que investigue, colaborando con institutos de la misma índole en otros países, acerca de problemas tan arduos y trascendentes como son el origen de la vida y el concepto que de ella puede tenerse, sino que todo su interés se ha de concentrar en la resolución de urgentes problemas nacionales que estén de acuerdo con la organización colectiva, sindical o cooperativista, que desde hace tiempo viene desarrollándose en el país. Para 1930, el Instituto de Biología de la UNAM, bajo la dirección de Isaac Ocho Terena, funcionaba decorosamente, aunque siguiendo las orientaciones de la personalidad de don Isaac, una dirección dictatorial con un cerrado espíritu de grupo. La principal tarea del instituto fue la formación de colecciones, de colecciones de seres vivientes, marcando esta línea de orientación en la investigación biológica hacia lo descriptivo, lo morfológico y lo taxonómico, lo cual quedó plasmado en la estructura de los planes de estudio para la formación de los primeros biólogos mexicanos, los cuales venían también a tomar cursos en las instalaciones de los laboratorios de este Instituto de Biología. Con la finalidad de dar a conocer los resultados de las investigaciones que se hacían en este Instituto de Biología, en 1930 aparece también la publicación de su revista, Los Anales del Instituto de Biología, los cuales siguen apareciendo en la actualidad. En esa revista se daba cuenta de las investigaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que integraban este instituto. Si comparamos el boletín de la Dirección de Estudios Biológicos realizado por Herrera y los Anales del Instituto de Biología, podemos darnos cuenta del giro, del cambio de orientación que tomó la biología mexicana a partir de la creación del Instituto de Biología de la UNAM. Como consecuencia de una serie de conflictos con el personal y debido al surgimiento de facciones antagónicas en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo una crisis en 1946 que ocasionó que el 3 de octubre Ocho Terena quedara definitivamente separado de su cargo, aunque se le concedió la distinción de designarlo investigador emérito y director honorario, lo que no obstó para que en la práctica encontrara trabas para poder realizar trabajos en su seno. Las razones del ocaso de Ocho Terena como director del Instituto son razones más bien de fricciones personales, del desgaste propio de tantos años de mandato. Es algo muy diferente al proceso de exclusión de Herrera, que implica cuestiones dignas de un análisis histórico más elaborado, esta cuestión que hemos hablado de la inconmensurabilidad entre discursos, la inconmensurabilidad socioprofesional entre los intereses del gremio médico y la posibilidad de un gremio naciente de biólogos. A diferencia de ello, aquí se trata de una cuestión de intrigas, de roces entre los miembros del Instituto que llevaron a que se le solicitara pedir licencia como director y posteriormente se planteara su remoción definitiva. El siguiente director fue Roberto Llamas, que paradójicamente duró más años aún que Ocho Terena en el cargo de director del Instituto. El conflicto entre Herrera y Ocho Terena definió los caminos que tomaría la enseñanza profesional de la biología en México y el avance de determinados campos de investigación en detrimento de otros. Como consecuencia de esta confrontación, que culminó en la desaparición de la dirección de estudios biológicos, puede decirse que se inició el camino de la auténtica institucionalización de la biología en México, determinando las orientaciones que por mucho tiempo se seguirían en este campo, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y los espacios objetos de su influencia. Cuando se da el proceso final de institucionalización de la biología en México con la creación del Instituto de Biología de la UNAM, la teoría de la evolución y el estudio del origen de la vida se han hecho a un lado. La teoría de la plasmogénea de Herrera es completamente desplazada, se busca borrarla del panorama científico del país. Y entonces podemos decir que la introducción del evolucionismo en México fue una operación fallida ya en el siglo XX, a partir de 1929, y pasarán muchos años hasta que se vuelva a desarrollar una biología con una orientación hacia la evolución después de la década de los 60. Hemos visto que Ocho Terena se vinculó con la comunidad médica local, de hecho perteneció a ella, mientras que Herrera tuvo intereses relacionados con la ciencia internacional. Esta diferencia permitió que con Ocho Terena se diera un sesgo en el desarrollo de la biología hacia aspectos ligados a la medicina y a una biología descriptiva, abandonando el evolucionismo. Se ha mostrado que las inclinaciones evolucionistas de Herrera no pudieron ser asimiladas dentro de la biología mexicana como consecuencia de la ausencia de articuladores de paradigmas con marcada influencia en la comunidad científica nacional. Pero el discurso de Ocho Terena, más cercano a los intereses predominantes de una comunidad ya establecida, permitiría su aceptación plena. Ocho Terena, Ocho Terena, Ocho Terena, Ocho Terena, Gracias. 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 Gracias.